La inseguridad en algunos municipios es sumamente alarmante, situación por la cual el gobierno federal, así como los estatales y municipales se han dado a la tarea de crear ciertos mecanismos que abonen a la pacificación de distintas zonas. Tal es el caso de Morelos, donde el principal objetivo de llevar a cabo actividades de supervisión por parte del ejército mexicano, es fortalecer a las policías de ciertos municipios, así como brindar a la población fuerzas de seguridad capacitadas y confiables. El ejército asumió el control de la vigilancia en tres municipios de Morelos, llevó a cabo una revisión del armamento y las municiones y también revisó la lista de los elementos que están inscritos en la licencia de portación colectiva de armas de fuego, según informó el gobierno de la entidad. El ejército y la policía federal asumieron la vigilancia en cinco municipios en los estados de Morelos y Zacatecas. De la ley federal de armas de fuego y explosivos, donde se establece que personal de la secretaría, de la defensa nacional, Sedena, es el indicado para realizar chequeos extraordinarios, los cuales se elevarán a cabo en los municipios de Cuernavaca, Yaltepec y Yutepec. A través de un comunicado, se informó que a la par miembros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, CES, ejecutarán inspecciones de inventarios de equipo policial en las comandancias de estos tres municipios. La CES mantendrá comunicación constantes con la población a través de los números de emergencia 911 y el 089, de denuncia anónima. En portada, elemento del ejército de México resguarda la zona afectada tras la muerte de tres personas por una fuerte explosión en el tianguis de cohetes de Chochocotla el pasado mes de noviembre. Con información de Zócalo, Diario La Verdad y El Financiero Foto, Margarito Pérez RT A N A C U A R T O S C U R O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.